Esta noche me vino a cien palmas Voy a aparcar el dolor que tengo dentro del alma Yo fui feliz cuando tuve a la amada entre los brazos Y cuando ella se fue como el pájaro libertario Solo y triste voy andando para poderla encontrar Como lejos se fue Y nunca la podré hallar Yo le voy a recitar un verso Donde voy a retratar el alma mía Que enferma, vaga, sin poder parar Buscando un alma gemela Que la pueda consolar Más La mitad que le falta Nunca ha sido su mitad Por eso Que al encontrar Lo que con tesón buscaba No se adapta No combina No tiene energía No Por eso tomo mi vino Para poderla olvidar Y es el batir de las palmas Que me devuelve la vida Con la alegría Con la alegría del baile El amor Todo se olvida Con la alegría del baile Con la alegría 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 Con la alegría